Bienvenidos, hoy te voy a mostrar cómo seleccionar notificaciones de aplicaciones en Xiaomi Redmi 10 Lite. Lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes y aquí por abajo tenemos que encontrar en la pantalla notificaciones y centro de control. Pasamos aquí y aquí como vemos la primera opción notificaciones de aplicaciones. Aquí vemos todas las aplicaciones que tenemos en el móvil, por ejemplo yo quiero silenciar notificaciones de YouTube y aquí solo tenemos que pulsar por arriba, mostrar notificaciones y así. Y así ya no vamos a tener ninguna notificación del YouTube. Y de otras aplicaciones hacemos lo mismo. Muchísimas gracias por ver este video, dejar un me gusta, un comentario. Hasta luego. Chau.